Los efectos de este ciclón solo se sintieron en horas de la mañana de este jueves en la zona este del país. Daya Sena, quien también ha estado dando la batalla, está en directo con nosotros. Nos presenta cómo se retoman las actividades comerciales en Higüey y en Punta Cana. ¿Ya? Daya, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y ciertamente ya las actividades comienzan a normalizarse en Higüey y Punta Cana, provincia de La Altagracia. Esto tras los efectos producidos por el huracán Irma, a su paso por el territorio y la zona este de la República Dominicana, en Higüey realizamos un recorrido por todas las comunidades que bordean el río Duey. Los residentes tanto de Antonio Guzmán como Haití Chiquito nos manifestaron que el martes los caudales de la fuente Acuífer estaban bajos. Sin embargo, por las lluvias de las últimas horas, estos aumentaron. Está aumentando el río y siempre estamos esperando porque a nosotros nos prometió que nos iban a hacer los canales de puente a puente. Y totalmente no se nos ha hecho nada. Esperando que el río haga con nosotros lo que Dios quiera. O que el gobierno se apiade de nosotros. Asimismo, alrededor de 61 personas residentes en los sectores El Salado y El Cajuil de la carretera Higüey-Miches fueron trasladados a planteles educativos, narrando cómo debían dejar sus residencias y pocas pertenencias para salvaguardar sus vidas. Esperábamos que fuera mucho más fuerte la brisa, pero gracias al Señor nos ha pasado todo sin mayor eventualidad. No tenemos refugio en El Cajuil, lamentablemente. Estaban algunos en la iglesia, otros estaban en su casa donde no están, esas casas no están protegidas para esta situación. Conversamos con el senador de la provincia, amable Aristi Castro, quien realizaba un recorrido por las zonas vulnerables. Y este señalaba que las operaciones en el aeropuerto internacional de Punta Cana se habían normalizado, ya las labores casi en un 100%, y que los hoteles empezaban a circular con turistas. Una de las noticias más importantes en este momento es que el aeropuerto Punta Cana está aperturado 100%, funcionando 100%. Las playas están llegando a su normalidad. Mientras que en Miches, provincia del Ceibo, decenas de personas fueron evacuadas de sectores como Playa Esmeralda y Los Mameyes. Ya para culminar, es bueno resaltar que en toda esta zona costera de Miches, el mar se adentró de tal forma que arrojó desperdicios y algas en las orillas que fueron inmediatamente limpiados por miembros del ayuntamiento o alcaldía de esta zona. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Bien, muchísimas gracias, Daya. Que tengas muy buenas noches.